Javier Salazar es propietario de una empresa proveedora de televisión pagada para las ciudades de Macas, Izucúa y Morona, Santiago. Cuenta con 800 abonados que cancelan 15 dólares mensuales y que deben desde junio recibir su factura de forma electrónica, porque para este servicio será obligatorio desde el junio. Debe de tres, cuatro meses de servicio de televisión, entonces al cuarto mes o tercer mes se le procede con el corte, y cuándo se le va a cobrar, y si la señora me viene a cancelar y me dice, no, yo quiero la factura para cancelarle, ¿qué me hago yo ahí si no tiene un correo electrónico? La facturación electrónica inició con un plan piloto en el 2012, para el año 2013 ya hubo empresas que la pusieron en práctica en forma voluntaria. A partir del 2014 el Servicio de Rentas Internas dispuso la obligatoriedad de la facturación electrónica para el sector de contribuyentes especiales, que brindan servicio de telecomunicaciones y televisión pagada. Ya se ha venido implementando, algunas empresas ya, varias decenas de empresas ya lo tienen dentro de su implementación, sino que eso se está ampliando hacia el resto del universo de contribuyentes. Para fortalecer esta nueva forma de facturación, el SRI realiza capacitaciones a nivel nacional. Una de ellas se dio en Morona, Santiago, a donde llegaron más de 50 participantes. Pero pese a las explicaciones, aún existen dudas entre los contribuyentes. Vamos a tener que sujetarnos a esta forma de facturación electrónica en nuestro medio, como que es un poco imposible por la cobertura del servicio de internet. Hasta conocer el proceso, Carlota Morocho continuará emitiendo facturas impresas, hasta usar adecuadamente el sistema de facturación electrónica en su negocio. Jaime Ordóñez, director regional del Servicio de Rentas Internas, explica que se coordinarán acciones con todas las instituciones públicas para mejorar el sistema y el servicio. Una de ellas, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Pero eventualmente para los contribuyentes que no tengan acceso de ningún tipo a este tipo de situaciones, se les debería seguir entregando el comprobante físico. Maritza Palacios, funcionaria del Servicio de Rentas Internas, explica las ventajas de este sistema de facturación. Reducimos bastante lo que es la utilización del papel, reducimos lo que son los archivos, lo que generalmente los contribuyentes tienen un gasto muy fuerte ahí. La reducción del tiempo y envío de los comprobantes es mucho más rápido, ya que se envía mediante lo que es usualmente el correo electrónico. La ciudadanía, por su parte, está dispuesta para asumir el reto de ponerse a tono con los alcances científicos y tecnológicos. Sí, es un poco complicado acostumbrarse a no recibir ninguna factura por la compra de un bien, pero es importante este cambio porque ayuda al desarrollo de nuestro país y al de la ciudadanía. El Servicio de Rentas Internas aspira a que en el 2015 el uso de esta plataforma de facturación electrónica sea utilizada en todo el país. Robinson Rodríguez, Inunque, Ecuador TV, su Televisión Pública.